de la tarde esta prueba es un meeting claiming de 16.000 vamos a estar haciéndole un pequeño homenaje a Norman Dávila en esta competencia, más de 70.000 carreras narradas en su historial 25 clásicos del Caribe narrados, una voz para la historia boricua así que vamos a estar rindiéndole un pequeño homenaje en esta competencia YPICA TV y este servidor quien les habla Pedro Cacela, entrando el 8 Mario Kermichieff, el juez atento están todas quietas y se abren las compuertas y ya están en carrera los ejemplares de la tercera competencia en Goffrey Park la partida es lenta para el 1 aunque trata de recuperarse, salta rápidamente Ozone a Peele a tomar la punta en el segundo intenta movilizarse Chasing Joy y luego